En nuestros boletines informativos les contamos cómo queda el nuevo código de policía. Por ejemplo, consumir sustancias alcohólicas o psicoactivas en el espacio público o en lugares privados abiertos al público generaría una multa de ocho salarios mínimos, es decir, 183 mil 848 pesos y la disolución de la actividad. Dice el nuevo código de policía que ingresar y salir de las estaciones o portales de transporte masivo por sitios distintos a las puertas designadas para tal efecto e impedir el ingreso o salida prioritaria a embarazadas, adultos mayores, personas con niños o discapacitados da una multa de cuatro salarios mínimos diarios, es decir, 91 mil 924 pesos. Dice el nuevo código de policía que realizar en el espacio público o en lugares abiertos al público actos sexuales o comportamientos obscenos que generen molestias a la comunidad daría para el pago de una multa de 16 salarios mínimos diarios, es decir, 367 mil 696 pesos. Dice el nuevo código de policía agredir, empujar o irrespetar a los demás durante el acceso, permanencia o salida del transporte, consumir alimentos, bebidas, cigarrillos o sustancias prohibidas, obstaculizar el flujo de usuarios en el sistema da una multa de 16 salarios diarios, es decir, 367 mil 696 pesos.